En este momento, en mano de no indígena, es la que a mí me duele en este momento. No porque estamos hablando, quiero hablar por querer hablar. Lo que a mí me duele es que somos una sola familia y están sufriendo mi familia ahí en Cebror. Son mis primas, están sufriendo. No sé este momento, qué comieron, qué bebieron, en mano de no indígena. Esa es la que no quiero más que nos sigan grabando y nos siguen llevando allá las fotos para otros países. Y no se ve ningún resultado, no se ve ninguna ayuda. En este momento, ¿qué están haciendo los policías? Los policías lo que están haciendo es apoyar a los blancos, nada más. Eso es todo el montón de los policías que permanecen ahí, apoyando a los blancos, corriendo más bien a nosotros que somos indígenas. Eso no es justo, eso no es porque nosotros, más bien debería, no es defender a nosotros como indígenas. Porque nuestro territorio es de nosotros, no es de ellos. Ellos quisieron venir aquí por violentar nuestro derecho. Y todo lo que han venido aquí, no tenemos agua, no tenemos una buena tierra. Todo es un pastizal. En qué nosotros no somos ganados para comer pastos. Y antes, los mayores nos dejó tierras para nosotros, para cultivar los que comemos arroz y frijoles y de todo lo que tenemos que cosechar. No hoy que tenemos que comer pastos. Y es lo que nosotros, yo por parte mío, yo quiero que ustedes realmente me ayuden, nos ayuden cómo solucionar este problema. Pronto, no porque me vean aquí, o que me siento orgulloso para que me vean, no. Yo no deseo que me vean. Lo que quiero es que me ayuden, nos ayuden cómo solucionar este problema. Porque este terrateniente sigue violentando, sigue golpeando a mi familia. Ahorita me duele que tengo una sobrina ahí con un carote así, con un pelotón. Ese golpe no es así nada más. Pero bueno, como le digo, con este dolor en el alma, pero me la tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos arma. Ahí andan esos blancos con una arma, con cuchillo, con drogas, guaros. Todo eso, ahí andan. ¿Para qué? Para violentar nuestro derecho. Decirnos que nosotros indígenas no servimos, no tenemos nada. ¿Cómo es posible que no servimos si nuestra tierra es de nosotros? Somos la que aquí valemos. Aquí nosotros somos la que ministramos. No son ellos que nos vienen a violentar nuestro derecho. ¿Cómo es posible que ellos vienen con armas y de todo, amenazándonos, diciéndonos que nos va a violar, nos va a recuestrar? ¿Cómo es posible que nosotros vamos todavía en este tiempo a recibir ese maltrato? Ese maltrato fueron aquellos tiempos, pero yo creo que ya basta. Ya es suficiente que ustedes todos los días lo vemos que ahí andan sacando fotos y cosas. Yo quiero que hoy se los, algo se hagan, algo que se vea que bueno, esta familia o esta gente que nos vinieron a ayudar o nos vinieron a entrevistar, que nos, en verdad nos están apoyando. No es por querer que aquí estamos de nada, no. Lo que yo quiero es que algo se haga hoy, porque a mí me duele de ver a mi familia ahí, sufriendo con ese golpe y el otro macheteaba el dedo y nosotros quemaron la casa, le quemaron la casa al otro, nos matan los animales. ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo así? No puede ser eso. Yo creo que nosotros tenemos el mismo derecho, igual como ellos lo tienen, pero ellos están en su lugar. Y si ellos vivieran en Buenos Aires, nadie lo va a maltratar. Ellos están en su lugar, nosotros somos en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque este lugar, esta tierra son de nosotros. Y es el único que quiero decir y no quiero hablar más.